La oración que busca el verbo, con tormentas y sus riesgos, entre cielo, tierra y mar. ¿Dónde está Cuba? ¡Aquí! Mi primer invitado de esta tarde, un hombre que tiene proyectos, tiene ideas, es un hombre de acción, es un hombre que está representando los intereses del pueblo de Cuba y también de toda la gente que se suma a la plataforma Somos Más. Bienvenido a Holota, hola, otra semana y perdónanos por favor que la semana pasada no se te escuchó nada. ¡Elias Serabia! ¿Cómo estamos? Un placer estar acá de nuevo. ¿Todo bien? Todo bien. Oye, que ya vas a venir toda la semana ya, Elias Serabia. Sí, estaba pensando en hacer una sección o algo ahí, de sacarme algo por ahí, no sé. Oye, en un billete, estaba buscando un billete, coño, Elias Serabia. No, vamos a esperar, vamos a esperar a ver si todo mejora, a ver si todo mejora. Porque mire, el milloneta está que no quiere aportar nada, no quiere, está dura la cosa. Elias Serabia, esto de lo que van a hacer junto a Santiago, date la mano cubano, que es un proyecto que salió de ustedes, ustedes hicieron consultas el otro día en un parque aquí de Miami, para que los familiares de los cubanos retenidos en la frontera, bueno, pues tengan asesoría legal. ¿Qué va a ser? ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo va a ser? Háblame un poco de eso. Bueno, tengo que decirte que esta es una de las cosas que con más amor hemos hecho, porque sentimos que no es cualquier tema, es un tema que está decidiendo la vida en este momento, el futuro de miles de cubanos, ya casi 60.000 cubanos detenidos en diferentes lugares de México. Se dice fácil, pero eso es un municipio. Está ahí con niños, con ancianos, familias que están persiguiendo un sueño que nosotros no se lo podemos garantizar porque no somos la ley de los Estados Unidos. Pero lo que sí yo creo es que lo que sí somos es una nación, somos un país. Somos un pueblo, claro. Somos un pueblo y lo que no me parece justo es que lo ignoremos, porque estaríamos haciendo el mismo papel que ha hecho la dictadura durante todos estos años. Todo el que sale de Cuba ya deja de ser cubano, deja de ser humano. Y he conversado con distintos gobiernos de Centroamérica, tenemos amigos, por ejemplo, en el Parlamento de Costa Rica, y me decían, nosotros hemos llamado a la embajada cubana para que nos ayude a tramitar con su país cómo repatriar los cadáveres de las personas que se ahogaron en el río y todo eso. ¿Sabes cuál ha sido la respuesta? No nos llamen más para eso. Esa es la embajada. Esa es la embajada. La embajada cubana, los funcionarios, los embajadores, los diplomáticos cubanos, que después los expulsan de la ONU. Y entonces, los Estados Unidos es terrible, los Estados Unidos qué malos son. ¿Cuánto nos atacan? Ellos son los que ponen las leyes en Cuba. Ellos son los que frustran los sueños en Cuba. Y por ellos es que las personas salen, no solo a Estados Unidos, sino al mundo entero. Y yo creo que nosotros, los que tenemos una propuesta de país diferente, un país donde sí podamos tener proyectos en Cuba, tenemos que empezar sobre todo a actuar diferente a como actúa la dictadura. Estoy de acuerdo. Por eso, desde nuestras modestísimas posibilidades, porque lo quiero reiterar aquí, Somos Más no tiene ningún gran, Somos Más no somos depositarios de ningún dólar del gobierno de los Estados Unidos. No le da ningún apoyo. No. Por ahora. Sí, y no es ni siquiera que estemos cerrados a que cualquier gobierno democrático del mundo pueda apoyar. No, pero hay que aclarar una cosa con esto, y qué bueno que lo tocas, Eliezer. Generalmente, la maquinaria castrista dice que todas las organizaciones del mundo, o todas las organizaciones disidentes que reciben fondos norteamericanos, o de cualquier gobierno democrático, enseguida dicen, son mercenarios, están pagados. Pero, digan cuánto dinero reciben ustedes en sus organizaciones que vienen del mundo entero. Díganlo, publiquen las cifras, porque esos récords son públicos en todas partes. Cuba y las organizaciones cubanas, como el CNSEX, por ejemplo, recibe donaciones del mundo entero y se las roban los castros. Entonces, yo creo que tenemos que también, como exilio, como pueblo, como sociedad, como cubanos en general, dentro y fuera de Cuba, dejar de escuchar esa mentira de que hay los pagados, porque incluso hay dirigentes de la oposición que se avergüenzan, Eliezer, de recibir ayuda económica. Y eso no está mal. Eso sucede en todas las organizaciones. De hecho, nos han inoculado un complejo. Claro. Es estupido, porque te voy a decir una cosa. Los problemas diplomáticos con los Estados Unidos los tiene Diacanel, Raúl Castro y Fidel Castro y su gente. O sea, yo no tengo problemas diplomáticos con los Estados Unidos. Ni el pueblo norteamericano tiene problemas con... Exacto. A mí no me traspases los problemas que tú tienes. Porque, de hecho, las relaciones exteriores de cualquier país del mundo persigue un objetivo. Tener buenas relaciones con todo el mundo para poder comerciar, para poder hacer diferentes cosas. Sin embargo, las relaciones exteriores de Cuba se rigen por aquel principio que estableció Fidel de la Sierra Maestra que toda su vida le iba a dedicar a la lucha contra los Estados Unidos. Pero ese es su problema. Ahora, esa lucha, él le dio excelentes resultados. Un cayopiedra fantasioso, no sé cuántas... Una finca inmensa que es un país entero. Y todo el mundo lo que pasa es que, como hablamos la vez pasada, el tipo le mete el galletazo al gigante, pero cuando el gigante le devuelve la trompa se aparta. Sí, claro. Y el gigante es malo abusador que me está aplastando. Pero los que reciben la trompa es el pueblo entero que está detrás. Ellos libran de todo absolutamente. Pero yo creo que sí tenemos que ser claros en ese tipo de fondos. Yo creo que sí hay que clarificar eso. ¿Por qué? Yo estaba viendo, por ejemplo, los documentales de Televisión Serrana. No sé si viste alguno alguna vez, pero es un telecentro que había en Cuba que es impresionante cómo pudo sacar a la luz. La gente se preguntaba, ¿pero eso es oposición o eso es gobierno? Y era lo más objetivo del mundo, pero solo sacaba a la luz la vida de los campesinos en la Sierra Maestra, la vida de las zonas rurales. ¿Las calamidades? Apenas que sacaron una niña de 12 años, casada con un tipo de 40 y pico, que no sabía contar ni hasta 10, en los campos cubanos. ¿Y dentro del sistema? Resulta que se quedó sin presupuestos el telecentro y cerraron. Y cerraron. Ah, mira qué casual. Ahora me pregunto, ¿por qué ese colectivo de creadores que está haciendo tan buen trabajo adentro de Cuba no puede aspirar abiertamente a un gran, una ayuda económica de cualquier país democrático del mundo, de Suecia, de Estados Unidos, lo que sea, para continuar su proyecto? ¿Por qué siempre a los mismos? ¿Por qué siempre de la misma forma? No, ¿y por qué solamente el gobierno? Exacto, entonces yo creo que hay algo como vacas sagradas en ese sentido, que llevan 30 años haciendo algo y han estado robándose el dinero. Exacto, pero cuando tú vas a ver realmente los niveles de influencia, de influencia real, de cuánta gente te admira o te sigue o te respeta en Cuba o hace todo eso, a lo mejor no es exactamente el mismo escalafón. Te das cuenta ahora mismo, no hay discusión, el show más visto en Cuba en este momento es este show, sin embargo, no recibe dinero de los Estados Unidos. Todavía, voy a aplicar, voy a aplicar, yo voy a aplicar a todo, hasta la CIA para que me den dinero. Lo que hace es realmente usar las reglas de la democracia y la negocio libre, que es decir, bueno, perfecto, yo tengo un público, tengo una audiencia, puedo firmar. Hay un resultado. Exactamente, con las personas que me financian y aprovecho humanamente también, que es lo que tú haces para colar un mensaje que a ti como ser humano te interesa también, porque si tú no quieres hablar de política aquí, tú no hablas. Es que lo que yo decía esta mañana, gente que me llamaba por el tema de gente de zona, yo puedo ganar más incluso, señores, hablando de los chismes nada más, yo con una foto del chulo en cuero todos los días aquí, yo gano más dinero que hablando política. Pero yo prefiero hablar de política porque yo creo que la gente tiene que acabar de darse cuenta, señores, que estamos engañados, de que somos un pueblo manipulado por cuatro viejos decrépitos, que ya se murió uno más hoy, gracias a Dios. Hoy se fue tumbando la mula a uno que se llama, déjame ver cómo se llama, yo no me sé ni los nombres de esos genísaros, Rigoberto García Fernández y Valle Ballentón. Bueno, y hoy sancionaron a Raúl Castro y a su familia. Eso está, eso está tan fuerte. Ahorita yo voy a hablar de eso porque quiero, quiero ver cuánto puede afectar eso a la campaña de nuestros amigos de gente de zona. Y cerrando el tema de la frontera, los datos precisos son, el día sábado 28, que lo había puesto mal en el primer póster, sábado 28, gracias a Luisito, que lo mismo me hace un meme a mí, que hace un póster para la campaña. Luisito es muy colaborador, debe ser. A las 3 de la tarde aproximadamente vamos a estar llegando al campamento Senda de Vida. Es una coordinación a muchas partes, lo hicimos bien. Van a varios lugares. Vamos a estar en este lugar la primera vez, es el primero, tal vez de muchos encuentros en la frontera, pero vamos a estar junto al Instituto de Apoyo a la Inmigración de México, la Defensoría del Pueblo, algunas autoridades de la Iglesia. Que puedan ayudar a resolver las situaciones. Sí, hemos invitado a 5 diputados del PAN. Ah, muy bien. No nos han garantizado que van a estar porque están en el DF, es un poco complicado, pero a lo mejor sí van. Y tenemos 3 objetivos fundamentales. Primero, visibilizar ante el mundo entero una de las más grandes crisis migratorias y humanas que se están dando en nuestro continente y que no sale por ningún lado. Exacto. Se habla de los inmigrantes sirios, se habla de los marroquíes que están muriendo para llegar a Italia, pero de la crisis que tiene a Cuba como culpable de esa crisis no se habla. Vamos a visibilizar eso. Segundo, brindar asesoría legal útil, práctica. Lo que pueden hacer con las leyes en ese momento. ¿Por qué esto es importante? Primero, porque las leyes están cambiando semanalmente. Segundo, porque todo el cubano que pasó toda esa travesía por tantos países, hoy por hoy no tiene ni para comer. Ya le robaron, le extorsionaron, le quitaron, tuvieron que gastar el dinero. Y una cosa que sí quiero felicitar a tantos miles de cubanos que están trabajando y me mandan las fotos, las imágenes en cualquier negocio en México para poder sostener su vida. Ganar su vida. Es importante, cubanos, hermanos míos, levanten la frente con su dignidad, con su derecho, pero sobre todas las cosas por donde quiera que pasemos en este mundo, tratemos de dejar una estela de lo mejor de nuestra sociedad, lo mejor de nuestros valores, que no es el comunismo, no son los castros, ni mucho menos, es una cultura de emprendimiento y tengamos la mejor educación posible, el mejor respeto por cada país y con cada persona que nosotros interactuemos. Trabajen, si se van a dirigir a alguna persona, hágalo con educación, no discrimine a nadie, porque no sabemos de quién vamos a necesitar y esta crisis lo está demostrando. Y en el tercer lugar, importantísimo, es el apoyo político que hay que dar en nombre de todo el pueblo de Cuba, que son las madres y los padres de todos los muchachos que están allí. Y si nosotros aspiramos a representar a nuestro pueblo, tenemos que saber qué le preocupa a nuestro pueblo. Y esas madres que me escriben desde Cuba, que hace meses que no saben nada de su hijo, no saben si está vivo, no saben si está muerto, ojalá lo pueda ver junto a nosotros el sábado 28 en Reynosa. Ok, van para Reynosa y va Santiago contigo. Va Santiago, que la verdad lo admiro mucho, no solo como abogado, sino como persona. Sí, un gran patriota. Y te digo que cuando le comenté esto, yo le dije, mira, lleva planillas, algo, porque a lo mejor allí hay miles de casos que a lo mejor, sin ninguna mala intención, más bien para ser práctico, y el tipo me dijo, me muero de la pena, si alguien cree allí que yo estoy yendo para cobrar, para tener casos. No, no, que después me llame, ese es su problema. Pero yo quiero centrarme sobre todo en imaginar que todos los que están allí son mis clientes, como si me hubieran pagado miles. No, y un asesoramiento, una asesoría como la que puede dar Santiago Alpiza, con el conocimiento que tiene de las leyes, yo creo que va a ser algo muy útil para todos los cubanos que están ahí. Así que muy bueno por ese proyecto. Yo no puedo ir, tú me invitaste, me hubiera encantado ir, no puedo ir, pero para la próxima cuenten conmigo, seguro. Lo que no podemos olvidar, Ale, es el fondo de este problema, porque no podemos seguir poniendo tapones para tapar, digamos, por las ramas. Yo creo que hay que atacar las crisis, creo que hay que ayudar a todos los cubanos en el mundo, pero creo que paralelamente hay que seguir haciendo lo que en buena parte tú estás haciendo, y es que si no cambiamos la raíz del problema, vamos a seguir teniendo, o sea, si entran ahora los... Ahora entran 60.000 y la semana que viene va a haber 60.000 más. Por supuesto, porque lo que tenemos nosotros que acabar de resolver, mira, tierra por tierra, tierra al cuadrado. Ahí decía alguien el otro día, los aburridos de Miami. Mira, aburrido era Miami en los 50, que esto era una zona pantanosa, un barrio rural de los Estados Unidos con cuatro casas de madera allí en Ocean Drive. ¿Sabes quién era divertido en los 50? La Habana. Era el lugar donde iba el mundo entero a ver las mejores competencias de carros. ¿Se recuerda donde los comunistas secuestraron a Fangio? A Fangio. La Habana era una capital del mundo, comparada en cines, en cultura, con Nueva York, con París. Ahora los aburridos son ellos, porque de 130 cines que había en la capital le quedan 12, y de los 12, 6 se están cayendo. Así mismo. Y Miami, cuando tú revisas los números, en estos 60 años se ha convertido en una ciudad enorme, cosmopolita, pujante, Florida, un estado con la mejor economía, mejor calidad de vida de los Estados Unidos, de buena parte del mundo. Un aeropuerto en Miami, que es el tercero que más personas mueve, y el primero en carga en los Estados Unidos. Una comunidad que venimos de no tener nada, porque el 99% de los cubanos que hoy vivimos en Miami no llegaron aquí a invertir. No, claro que no. Ni mucho menos. Entonces, esta es una ciudad de oportunidades. No, y salió un estudio hace muy poco que la comunidad cubana es la que más casa, más carro, más inversión, más compra, más gasta en la ciudad de Miami. Pues no entiendo que diga la propaganda en Cuba, los aburridos de Miami. No, perdóname, pero yo no tengo tiempo para aburrirme. No, si para aburrido la mesa redonda, la tibu una antiimpedialista. Para aburrirme. Aquí hay cosas que hacer desde el lunes hasta el próximo lunes. Entonces, yo sí creo que es importante, y por eso también vine, porque quiero, o sea, seguir un poco respondiendo el tema de las propuestas. Claro. Me encantaría hablar contigo de eso, porque la otra vez se cortó el audio y no pudimos oír cómo podría solucionar mañana. Terminó todo, tenemos una Cuba libre, tenemos una Cuba que reparar, tenemos una sociedad dañada desde la base por 60 años. Somos más. ¿Cómo puede solucionar el problema de los campesinos, por ejemplo, el problema de la economía, el problema de la salud? ¿Cómo se puede hacer, Elías? Bueno, vamos a empezar. Agricultura. Cuba es un país históricamente agrícola, con una industria líder en la agricultura, que fue la caña, y en el que fuimos referente mundial. Y toda esa experiencia acumulada de siglos de producción, nos hizo tener un background que no tenía ningún otro país. Esa industria hoy está desmantelada. Completamente, gracias a Machado. Tenemos reservas morales. Machado Ventura, que desbarató los centrales y se los dio Venezuela. Y Ulises Rosales del Toro. Ulises Rosales del Toro. Y todo eso. Bueno, le donamos centrales en pieza hasta Bolivia. A todo el mundo. Que los derritieron para hacer machete, para tumbar la selva. Porque sabe que Evo Morales fue el que mandó a... A quemar la amazona. Te explicaba la otra vez que se fue el audio, que el primer concepto que hay que arreglar en Cuba es la constitución de la República de Cuba. Y tú dices, ¿qué tiene que ver eso con la agricultura? Pues clarísimo. La agricultura no se hace del aire. La agricultura se hace con inversión y mucha inversión. ¿Quién va a invertir en Cuba? Sea cubano o no sea cubano. Porque los cubanos, no sé si viste el dato, sacamos 3 mil millones de dólares por año de Cuba. Los cubanos. Buena parte de eso se queda en Panamá, en todo el lugar donde salen a comprar. ¿Por qué? Porque no hay confianza jurídica. El cubano que tiene plata en Cuba no se hace una cuenta en el banco. No. Y el que está en el exterior tampoco es loco de meter el dinero en Cuba. Entonces, si no tenemos confianza jurídica, no va a haber plátano. Ni va a haber yuca, ni va a haber malanga. Por eso lo primero que hay que restablecer es el sistema legislativo. La constitución. Claro. Exactamente. Unos legisladores seleccionados por todas las esferas sociales y políticas del país que den parto a una constitución que no me la puedo inventar yo. Porque se me dice, dime tu proyecto de país, señor. Nadie está autorizado en el mundo para hacer un proyecto de país. ¿No estás de acuerdo en restablecer la constitución del 40? La constitución del 40 es una constitución que para el año 40 era tremendamente avanzada. La mejor constitución que Cuba ha tenido. Y estoy seguro que si se restablece hoy respecto a la que tenemos, es un avance. Sigue siendo la mejor. Es mucho mejor que la que tenemos. Pero la que podemos tener basada en la del 40. Tomarla como base y llevarla ahora. Exacto. Lo que tenemos que repetir es el proceso del 40. ¿Cómo se hizo la constitución del 40? Leerse esas actas y vas a llorar del respeto. Claro, la constitución del 40 fue el resultado del pueblo de Cuba del 40. Claro. Ahora pasan más trabajo para encontrar las damas y los caballeros. Y lo digo con dolor pero con honestidad. Que hicieron la constitución del 40. Pero si hay mucha gente notable valerosa y con moral en Cuba que puede parir una mejor constitución. tomando como base la del 40 ni mirando ni mirando ni un artículo de la que hay No, por favor. Pero actualizando. Esa déme en la mí para yo quemarla en el medio del Capitolio y voy a hacer todo un performance. Pero mirando también a nuestro alrededor cómo ha cambiado el mundo. Claro. Actualizando. La del 40 no habla nada de internet. Claro. Pero hay muchas constituciones en el mundo que plantean el acceso a la información en internet como un derecho. En fin. Actualizándolo. Eso es lo primero. Lo segundo es empezar a impartir en nuestras escuelas en nuestras clases el respeto hacia los valores fundamentales basados en los... El patriotismo. Bien. La patria pero junto al respeto a la dignidad del hombre y la mujer. Los derechos humanos. Claro. O sea, ya hablé de constitución. Establecer un sistema legal y educacional que imparta a diario porque esa es la mayor influencia. Yo ahí puedo hacer un programa y usted lo ve en seis meses pero ese maestro que está en el aula todos los días es el que tiene que enseñar a nuestros niños porque este cambio es generacional. Todo. Y lleva un proceso. Hay que enseñar a nuestros niños qué cosas son los derechos humanos. Claro. Qué cosa es el respeto que vale igual el negrito el blanquito el otro pero vale igual el hijo del partido republicano con el compañerito tuyo que está allá que es hijo del partido del verde o del social demócrata de cualquiera. Hay que erradicar para siempre esta imagen que usted va a ver ahora que no es otra cosa que el adoctrinamiento profundo que reciben los niños cubanos. Esta imagen la conocemos todos. Usted me dice a mí que en Cuba dice Randy Malcom que a él en su casa nunca le habló nadie de política. No hace falta si en la escuela te visten de militar te mezclan con los guayabitos estos y mira lo que tienes que hacer. Ahí están las pruebas caballeros así como me gusta a mí prueba con prueba. Hablamos de constitución y hablamos de educación. Ahora tenemos que hablar de propiedad porque esta es la economía y todo lo que estamos hablando es agricultura también porque al final la agricultura es la actividad que libremente van a decidir muchos cubanos dedicarse a ella porque ese va a ser su negocio. No es porque además le va a dar ganancias. Exacto. Hay que restablecer constitucionalmente el respeto a la propiedad. Si usted no se siente seguro de que ese conuquito que usted tiene no va a llegar mañana un primer secretario del partido y le va a gustar pagárselo a la querida número 3 y se lo va a quitar usted no va a dedicarse a tanto trabajo porque lo viví yo desde que nací. Ale, esto es duro y yo sé lo que te cuesta a ti hacer este programa. Mi trabajo de IT Support es duro y estoy perdiendo la vista en la computadora pero la agricultura la agricultura la construcción el trabajo fuerte es trabajo fuerte. Los tíos están ahí y te digo personas de 50 años porque en Cuba no se está haciendo una agricultura solo la agri no la cultura. La agricultura del mundo actual los campesinos de muchos países que producen de verdad aquí en Estados Unidos usted le mira las manos y tiene manos de pianista porque hay una técnica súper eficiente tractores con aire acondicionado regadíos cosas computarizadas que tú programas que la máquina va y corta y lleva y todo es técnica. No se puede seguir insistiendo en la agricultura del siglo XVIII ahora mismo qué bonito qué ecológico bueno atrás con los bueyes sí pero estás desbaratando a la persona que está ahí estás maltratando a los animales también cuando el mundo entero está preservando eso menos ellos que no aprobaron el artículo y no puedes producir lo que necesito una sociedad de 11 millones y medio de personas arando con los bueyes claro porque esa sociedad del siglo XVIII era mucho más pequeña menos personas y aparte se moría la mitad de hambre exactamente entonces no podemos negar ese desarrollo entonces para que hay agricultura en Cuba primer paso hay que quitar este gobierno que está hay que hacer unas elecciones libres y democráticas basadas en una nueva constitución y con eso usted va a empezar a ver en dos o tres meses en un año cómo Cuba se transforma no solamente en agricultura cómo se transforma integralmente en todo de hecho yo siempre pongo este ejemplo aún con los comunistas en el poder aún con todos los problemas que hay fíjese si el cubano tiene todavía o no la capacidad de regeneración que en el año 2000 cuando usted consultaba la lista de restaurantes en La Habana habían 22 y de los 22 15 eran del Estado cuando nada más que le hicieron un guiñito de ojo a los cubanos y dijeron oye estamos perdidos estamos no tenemos un kilo en economía caramba no por convicción por necesidad vamos a autorizar que los cubanos hagan sus paladares cuando en el 2015 usted miraba esa lista 2016 tenía ya 4.500 solamente en la capital no es que el pueblo de Cuba está hambriento de invertir de crecer de prosperar de ser empresario oye que lindo que un joven te diga yo quiero estudiar administración de empresa porque yo sé que voy a llegar a tener mi empresa y yo sé que voy a tener un éxito en Cuba pregúntale a un joven que tú quieres estudiar te vas a decir yo quiero ser reggaetonero yo me quiero ir yo no quiero estudiar nada eso no puede ser un país no se sostiene así señores un país así no puede ser hace falta que haya muchos reggaetoneros hace falta que haya muchos constructores pero hace falta que haya muchos ingenieros muchos doctores muchos astronautas hace falta porque la sociedad es eso y hay una cosa que hoy está toda la polémica de gente de zona y todo eso y yo quiero aprovechar para poner un puntito en eso yo lo que quiero es que todos los cubanos del mundo tengamos sobre todo los que estamos dentro mi papá mi abuelo mi tío dentro de Cuba tenga la misma posibilidad que tiene gente de zona mi función no es alar todos hacia abajo sino empujar todos para arriba hacia arriba porque gente de zona un grupo con el que ha bailado infinitas veces se siente bien porque vive en un capitalismo cubano entonces si tú coges a la Cuba tú coges las estadísticas ahora de Cuba en general miras esos números pero ahora coges las estadísticas de la Cuba de la cúpula dirigente sus hijos sus sobrinos y sus amigos que son todos los artistas cuando tú le tiras esos números ahí no hay una mortalidad infantil ahí no hay a nadie que se queda sin desayunar no pero es que ahí van al Cime van a otro hospital ahí no hay un niño sin zapatos ahí no hay un abuelo que le falte una Cuba en el hospital entonces esa Cuba pequeñita ¿por qué funciona así? porque simplemente las leyes que aplican al resto de los cubanos no aplican a ellos si yo ahora mismo llevo un motorcito por ejemplo mis dos abuelos están tremendamente enfermos y tengo una tía con un nódulo también que puede ser malo mi papá tiene que levantarse a las 2 de la mañana con mi abuelo enfermo y llevarlo para la parada para coger el único camión que va para en un camión que se desmayó el otro día mi abuela para ir a 17 kilómetros al hospital y a veces cuando llega allí no hay aguja para casa se fue el médico tremendo viaje que se yo bueno si yo digo vamos a resolver ese problema yo cobré mi cheque la semana pasada en este país con 300 dólares te compras un transportation que en Cuba es el último carro del barrio bien me compré algo para que lleven a mi abuelo al hospital cuando voy allí a mandarlo me dice la aduana de Cuba que yo no puedo entrar a Cuba piezas de ningún motor de más de 49 CC y los 49 CC como piezas repuestos no puedo entrar a Cuba nada con un motor ahora si yo tuviera la misma posibilidad que tienen los artistas que tiene todo el mundo chicos a lo mejor yo fuera feliz bueno no todos los artistas está el video de Luis Alberto ponme a bien Luis Alberto García por favor en el momento en el que dice en una entrevista que le dio a la hija de Silvio Rodríguez donde reconoce que él está loco por tener un carro por tener una casa Luis Alberto García que tiene más éxito en el cine cubano que gente de zona en la música ok vamos a hablar claro y mira mira el trabajo que dice Luis Alberto en su propia boca que él pasa para ser artista dentro de Cuba míralo ahí o sea yo quisiera tener una casa propia no la tengo y me hubiera gustado muchísimo comprarme mi casa con el dinero de mi trabajo con lo que tú has trabajado pero es que pagan tan mal que yo ni siquiera puedo soñar con tener una casa mía entonces lo que te queda es pedir una casa rogar por una casa a veces pienso pero bueno quieren que me arrodille para pedir una casa no me voy a arrodillar ¿qué cosa es un auto? un pedazo de lata con cuatro ruedas porque yo tengo que implorar por favor yo quisiera poderme comprar un auto no, no se puede entonces tú dices oye son muchos no se puede entonces yo he tratado de luchar con eso y decir cabrón yo quiero seguir viviendo en Cuba yo quiero seguir viviendo en Cuba yo quiero seguir viviendo en Cuba pero a veces Cuba se me convierte en la fábrica de disidentes más grande del mundo occidental una fábrica de disidentes y aún así quieren seguir viviendo en Cuba suficiente ahí está un artista con trayectoria no estamos hablando de un improvisado de hace dos días estamos hablando de un artista que lleva la vida entera en eso incluso que ha alabado al gobierno más que un cristiano en una iglesia alabaré 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 lo ha hecho y mira la miseria en la que está ¿cómo es posible? pero hizo los programistas estos intermesos que son buenísimos con este productor yo soy muy malo para los nombres lo del Nicanor Nicanor exacto y ya con eso ya es un problema yo creo que Luis Alberto es una buena persona pero también hay toda una generación de Luis Alberto que es una generación que si al mismo tiempo es crítica al mismo tiempo es ambivalente es para atrás y para adelante esto se puede arreglar esto se puede lo que tenemos que hacer mejor las cosas mire la democracia es una autopista un expressway que tiene muchos carriles cada mente es un carril por donde va a entrar al país divisa negocio inversión prosperidad o sea si Cuba fuera una democracia tuviéramos 11 millones de ministros de comercio exterior claro ¿por qué? porque aquí nadie le dice a usted qué es lo que usted debe comprar o qué es lo que usted debe sacar por tanto de su desarrollo y el de su familia se encarga usted mientras usted pague los impuestos y todo legal un ciudadano de un país democrático y libre tiene más poder que un ministro en Cuba ningún ministro en Cuba puede levantar un teléfono y decidir libremente cuándo cómo y qué debe importar pero a quién van a ver los políticos en todos los países libres del mundo al sector privado para que les dé dinero hacen las campañas de recaudación de fondos porque el poder lo tiene la industria privada la industria privada es el pueblo claro que es lo que ellos quieren hacer pensar que el privado es un extraterrestre no o que es un ladrón o que te va a estafar no no lo que llevan estafando son 60 años ellos el privado es usted el privado es el pueblo todo el que me está mirando nadie tiene que tener ese complejo de que para ser digno en la vida hay que ser un trabajador estatal eso es una estupidez ahora con el expressway de aquí cualquiera de 8 carriles tráncale 7 que se forma un trancón la cola pasa un carro cada media hora no te gustó la palabra yo sé pero pero si le llaman un embotellamiento un trancón no había caído tienes que ser más rápido eliezer bueno entonces mejor 10 tranquitas hace más que un trancón porque no entra no pasa claro es todo complicado exacto entonces que es lo que es Cuba un expressway con 7 líneas trancadas bloqueadas y entonces para colmo hay un punto de control en la única línea que hay y te dicen esto no lo puedes entrar aquello no lo puedes entrar entonces el punto de control como se elecciona entra un carro si está de acuerdo con el partido mío comunista me alaba me quiere dice primero de mayo sí déjalo pasar ah pero el otro no vamos a investigarlo claro y ahí se pierde tiempo y tiempo y terminan robándote el carro para el tipo que trabaja en el punto de control la cuestión es señores cubanos el pueblo de Cuba tiene que dejar de pedir permisos para vivir bien tiene que dejar de pedir permisos para desarrollarse y somos muchos los que hemos tratado en los últimos años de hacer ver esto y de en nuestro con nuestro nombre yo no me he ocultado nunca eliezer ávila de la sala o sicilia con mi nombre tratar de promover este proyecto de cambio yo no estoy en Miami por la seguridad del estado yo estoy en Miami por la inacción del pueblo si cada uno de nosotros hubiéramos tenido en Cuba solamente el 1% de los cubanos 100 mil personas que hubiera dicho yo te apoyo ni yo estuviera aquí ni estuviera ni hubiera tenido que morir en el exilio Celia Cruz ni hubiera ni estuviera todo el arte la política la innovación el emprendimiento los profesionales cubanos que estamos ayudando al mundo entero a levantar porque yo ayudo a mi compañía aquí a crecer con mi trabajo todos estuviéramos en Cuba y Cuba fue hoy un país de primer mundo estoy absolutamente seguro ahora pueblo de Cuba si el pueblo no se involucra en esto el abusador va a seguir abusando exacto va a seguir haciendo bullying con nosotros y no basta un like no basta un un comentario en Facebook aunque ya es un paso de avance hay que hay que actuar sinceramente organizarse y empezar a decir por ahí en los pluriclínicos en los lugares en la tabaquería en cualquier otro trabajo cambio de sistema reclamar cambio de sistema exacto porque lo demás es perder el tiempo y les voy a decir algo a todos los que es curioso y atarricible tú ves las campañas que nos hacen desde dentro de Cuba y pareciera que los que estamos sufriendo somos nosotros si si estoy de acuerdo déjeme decirle que yo sufriendo nada para lo que yo he vivido en esta vida para lo que yo pasé en los campos donde yo nací señores yo prácticamente lo tengo todo porque es que siguen con la mentira y la gente que es lo más triste que ya puede viajar que va a Panamá que va a Haití que va a Costa Rica que va a comprar se sigue creyendo ese cuento porque considera que como ya ellos pueden viajar y como ya ellos pueden comprar cuatro pullovers para venderlo después en las calles de Cuba ya tienen la solución no la solución no es individual tenemos que como pueblo decir basta ya como dice Eliezer cambio de sistema gracias Eliezer a mi es un gusto que estés aquí un placer enorme y una última cosita dilo todo somosmascuba.com es la dirección del movimiento somosmascuba.com el 85 90% de nuestros miembros son personas menores de 30 años como lo vimos en Washington y lo hemos visto en otros lados somos un movimiento como decía que no tenemos un financiamiento de ningún gobierno pero obviamente estamos dispuestos a sentarnos con privados con gobierno con personas que nos ponen cinco pesos porque lo que usted tiene que definir es que su causa es justa claro si su causa es justa si hacer esa carretera es justa vengan todas las manos y súmense a hacer esa carretera y la manera de hacerse miembro es automático porque tenemos muchos informáticos tú entras al blog y ahí llenas tu solicitud y todo está automatizado así que lo invitamos a ser parte de nuestra familia y hacer este modesto esfuerzo que no nos cansaremos de hacer porque no sé si tú lo sientes pero yo no quiero ser repetitivo como la canción de Willy Chirino pero ¿por qué no decirlo si lo siento yo siento que viene llegando ese momento yo lo siento creo que esta gente este no es el momento ni de paños tibios ni de mucho menos todos estamos haciendo un sacrificio yo no paso hambre yo no paso calor pero yo paso muchísimo dolor de saber que mi hija no ha podido ver a sus abuelos no ha podido ver a sus bisabuelos yo paso me limito de cosas que a lo mejor puedo ahorrarlo para unas vacaciones para poder ayudar por supuesto y el miedo que por supuesto todos tenemos vivamos dentro o fuera de Cuba cuando hemos enfrentado la dictadura porque sabemos que ellos no tienen fronteras en este mundo y tienen colaboradores en todos lados entonces unámonos de una vez y por todas y seamos claros en un solo concepto cambio de sistema ahí está la yuca el plátano la libertad para usted hacer reggaetón o para usted ser una compañía informática y mandar satélites al espacio siguiente oye lo dijo todo gracias Aliezer gracias por estar aquí señoras y señores el cambio es ya el cambio eres tú la libertad la libertad Gracias.